Hola que tal señoras y señores bienvenidos a Andegira en Deportiando TV Estamos por supuesto los panelistas, los analistas, los periodistas que recurrentemente asistimos a esta cita a la cual lo hacemos con demasiado gusto, con mucha voluntad y sobre todo con temas de palpitante actualidad hoy más internacionales que nunca porque está desde Bilbao en el viejo continente, en suelo ibérico, en suelo europeo Don Simón Trujillo porque ya mandamos una avanzada de Deportiando y de Tarantela Deportiva a cubrir el compromiso de la selección de Italia frente a la selección de Argentina entonces llegó inclusive primero que Messi, que aterrizó primero que Balotelli y todos esos italianos allá que Keline y que Bolucci y demás, con Simón Trujillo pero por supuesto también tenemos el panelista en la comarca, Don Martín Alonso de Alonso, ¿cómo le doy? Bienvenido Hola Ruiz Bernalega, mucho saludarlo al gran Simón en la madre patria además avanzada para la final del próximo sábado de la Champions porque ahí de Bilbao de España a París es coger un tren, un tren para la de dos horas estar en París para el cubrimiento de la gran final de la Champions el próximo sábado pues entonces qué bueno, qué bueno ver que Simón ya está listo en la madre patria en Bilbao, linda población grandes recuerdos en la madre patria pues Ruiz, pues con mucha expectativa y con mucha ilusión antes de saludar el triunfo del Deportes Quindío la noche anterior un punto o dos puntos, tres puntos un triunfo fundamental de cara al título de este primer semestre futbolero para el equipo de Óscar Héctor Quintabana y por supuesto la expectativa de lo que pueda traer el Once Caldas en su regreso entiendo que mañana luego de vacaciones querido Simón, qué grato saludarlos, nuevamente estar con usted hombre y bienvenido y que ese ambiente se respira, cómo va por allá en España Roswell, qué tal, un saludo especial para usted, para Martín para todos nuestros televidentes de gira y en DeporteandoTV.com un placer estar acá pues hombre, vinimos aquí a capacitarnos, a aprender un poquito más de este lindo deporte que es el fútbol y también aprovechar para ejercer nuestra profesión y vamos a estar este sábado en el entrenamiento del conjunto de la selección argentina en el Estadio San Mamés de Bilbao una práctica pública que va a realizar el conjunto argentino allí vamos a estar también para llevarle los pormenores y los detalles de ver esas grandes estrellas del fútbol mundial desde cerca, para todos ustedes y nada, pendientes también a lo que ha ido pasando en el fútbol colombiano, la primera fecha de los cuadrangulares finales y también muchas novedades con el Deportivo Pereira llegó también el señor Alejandro Restrepo un rápido movimiento de Héctor Javier Ospina, el director deportivo y todos los dirigentes de Masecaña claro, y como sabemos que usted es un chico irreverente entonces, y que le gusta un tema muy particular de la política ojalá no llegue el ligero al consulado para que no vote, tranquilo que aquí estamos bien en Colombia y ya sabemos por quién votar y a quién vamos a elegir porque lo que decía Martín, ahí en París que va a ser la final de la Champions League el próximo sábado por aquí arde, pero no arde París sino que arden otras cosas hay muchos temas de palpitante actualidad compañeros, ¿cómo les pareció el arranque de los cuadrangulares del fútbol colombiano? predecible lo de Nacional y Junior sorpresivo lo de Millos que gana con pelota quieta frente a Bucaramanga un E.M. de Gink que dio un golpe de autoridad rumbo a la final y un Tolima bien en todo bien en Copa Colombia bien en Liga y en Copa Libertadores de América ¿no? Pues sorprende, sorprende digo yo sobre todo lo del Tolima en condición de visitante ante un equipo que clasificó bien un equipo importante y calificado como el envigado que se vio sorprendido que se vio sorprendido dio un golpe de autoridad en el Deporte Tolima dio un golpe sobre la mesa el equipo de Hernán Torres diciendo que está para todo que está listo para volver a ser campeón del fútbol colombiano y se quedó el nobel equipo del profesor Alberto Suárez en este inicio de cuadrangulares Rupert a mí la verdad es que no me sorprende mucho porque vemos un Deporte Tolima que es muy superior en el rentado colombiano en el rentado nacional que no le sobra pero que cuando aprieta el acelerador pasa por encima de sus contrincantes y fue en el caso de Envigado lo que pasa es que el Tolima le pasó lo que le pasó a Nacional por ejemplo en el semestre anterior que se clasificó en la fecha 10 entonces en el fútbol colombiano le bajó pero por ejemplo cuando iba a la Copa Libertadores se le veía un muy buen nivel un nivel competitivo que hace mucho rato no tenían los equipos colombianos me sorprendió lo que uno diría que podría ser sorpresa para mí no lo es el partido millonario es con Bucaramanga porque vimos con Bucaramanga a través de Armando Peripi Osma un equipo que es muy compacto muy seguro que tiene muy claro la idea de juego que es esperar para contragolpear y hacer daño en las transiciones y creo que eso fue lo que intentó hacer en Bogotá y que un error claro del árbitro Luis Mar Santiago y del VAR le dio la victoria a Millonarias prácticamente y también querido Matías y querido Simón Grato lo de la liga femenina en el caso del Deportivo Pereira usted que ha seguido este proceso femenino con el Pereira Simón como lo ve porque sorprendido o era predecible lo de este proyecto deportivo que va muy bien me sorprende un poco no por no por las jugadoras porque son muy talentosas tienen un proceso muy largo yo creo Martín también las las tiene vistas porque la mayoría de esta chica jugaron muchos y usted también Roosevelt porque la mayoría de esta jugadora jugaron muchos torneos en Manizales muchos torneos de la feria de Manizales que hacía que hace nuestro colega y que también ha tenido un proceso muy largo con el Club Atletico dos quebradas y dos o tres jugadoras me sorprende porque este equipo tiene un promedio de edad de 19.5 es el equipo más joven de la liga y un promedio bastante bajo 19 años y medio y se han enfrentado a equipos muy fuertes Medellín y formas íntimas es un equipo muy complejo de muchos pergaminos en el fútbol femenino y también este América de Cali puede ser el equipo más fuerte del país en el fútbol en la liga femenina y le sacó un empate y esperemos hoy perdón mañana y qué va a pasar en el estadio Pascual Guerrero Martín llaves parejas Cali Santa Fe 1-1 y Pereira América 0x0 quedaron abiertas estas llaves de la semifinal de la liga femenina y ojalá el equipo matecaña nos siga representando bien en el eje cafetero definitivamente con chicas inclusive varias de Manizales Martín Alonso se quedó congelado échale mil pesitos de un aporte allí sobre todo de mil pesitos de Martín a lo que es el plan de datos Martín lo estamos escuchando se nos volvía a congelar Martín hay que echarle al plan al plan al plan ¿cómo va la liga? No, muy bien a mí me ha encantado lo del Deportivo Pereira porque es un proyecto bueno nuevo un equipo con tantos problemas con tantas dificultades desde la parte administrativa pero en lo deportivo sigue funcionando es un ejemplo es un ejemplo de ese Deportivo Pereira femenino lo de Carlos Ariel Osorio con su gran proyecto en el fútbol de Tacón Alto pues es una gran sorpresa una gran opción además cuando uno ve y revisa la nómina del Deportivo Pereira pues se encuentra que hay muchas niñas del eje cafetero de los departamentos de los municipios de Risaralda de Mistrató de Los Quebradas que es la gran base hay unas niñas de Manizales la arquera Laura Uytrago que cumple una brillante campaña y hay otro par de niñas manizaleñas pues hombre le da uno digamos que un poco de tristeza por lo que ocurre en Manizales en el Once Caldas con el fútbol femenino que definitivamente le cerraron la puerta que Don Tullio que Don Jaime que esos señores dueños del equipo no les interesa no quieren teniendo el talento porque existen las jugadoras existe la materia prima para hacer un muy buen torneo un muy buen campeonato pero se le niega pero bueno a falta de Don C. Caldas Bueno es el Deportivo Pereira que por supuesto le estamos alentando hinchando la distancia para que pueda trascender para que pueda continuar en esta copa femenina Lady Joana Chica González Sofía Uytrago e Isabela Giraldo Pérez son las tres futbolistas que hacen parte del Deportivo Pereira que tienen procedencia caldense nos alegra mucho Simón pero eso definitivamente habla para ir a la primera pausa de que falta Dolientes en el Quindío y en el Once Caldas para armar un proyecto como el del Deportivo Pereira o que se le parezca ¿no? Sí es que hay talento por ejemplo también hay hay una hay una chica de Manizales que es portera y que juega en el Racing Club de Vallaneda en el fútbol argentino que es un fútbol muy competitivo es la arquera del equipo de Avellaneda Ana María Guzmán por ejemplo que si no estoy mal es de es de Apía hace parte de la Selección Colombia entonces yo creo que si se le mira y se le ar y si se hacen procesos por ejemplo desde el fútbol aficionado como lo hizo Carlos Ariel Osorio Juan Atletico Dos Quebradas y después se le da la posibilidad en el fútbol de en el fútbol profesional se demuestra que hay con qué pero lo que pasa es que nosotros los colombianos y en el fútbol sobre todo queremos todo para allá y para allá no se hacen ni los niños mi querido vamos a la primera pausa acá en De Gila y ya volvemos bueno estamos aquí con doña Luzmeri una empresaria tradicional de la ciudad además tiene una bella rapidienda a quien le estamos actualizando ni siquiera actualizando poniendo un aviso que no tenía en nuestro programa que ya cuenta con 263 avisos instalados 264 con este y que este año pretende instalar 150 avisos más para todos los empresarios que necesitan el apoyo de la Cámara de Comercio único requisito está registrado y dos haber renovado su registro oportunamente ¿Cómo se siente doña Luzmeri? Feliz super feliz feliz porque o sea no esperaba tenerlo tan pronto el aviso y que así con el aviso va a ser mi negocio va a ser más conocido pues con doña Luzmeri felicitarla por su aviso pero sobre todo que siga echando para adelante así va a ser así va a ser en el agua me siento libre y feliz soy luchadora soy poderosa soy fuerte soy equipo colombia con 169 inscritos entre barrios conjuntos residenciales y veredas de la ciudad de Pereira cerramos la etapa de inscripción en nuestro concurso eco barrios ahora continuamos con la segunda etapa la cual consiste en sensibilización y capacitación de todos los participantes para posteriormente iniciar con la etapa de recolección y pesaje de material aprovechable que será entregado a los recicladores de oficio recuerden los materiales que le pueden entregar a los recicladores de oficio son el plástico cartón papel vidrio tetrapack y metal debidamente limpios y secos invitamos a todos los participantes para que reciclen en casa y le entreguen muchísimo más material a los recicladores de oficio petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida nuestra petar protege transforma actúa y recupera Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás gracias a este logro en el gobierno de la ciudad fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio Pereira es más transformación de la Es una empresaria tradicional de la ciudad, además tiene una bella rapidienda, a quien le estamos actualizando, ni siquiera actualizando, poniendo un aviso que no tenía en nuestro programa, que ya cuenta con 263 avisos instalados, 264 con este, y que este año pretende instalar 150 avisos más para todos los empresarios que necesitan el apoyo de la Cámara de Comercio. Único requisito está registrado y dos, haber renovado su registro oportunamente. ¿Cómo se siente, doña Luz Mery? Feliz, súper feliz, feliz porque, o sea, no esperaba tenerlo tan pronto, el aviso y que así con el aviso va a ser, mi negocio va a ser más conocido. Pues con doña Luz Mery, felicitarla por su aviso, pero sobre todo que siga echando para adelante. Así va a ser, así va a ser. Disciplina, responsabilidad, entrega. Son los que me llevarán muy lejos. Descubro que no puedo parar. Solo existe el camino hacia mis metas. Funciono con cada latín. Soy Equipo Colombia. Llaneros 3, Leones 3, Real Cartagena 2, Boyacá Chico 1, Deportes Quindío 2, Bogotá 1, Fortaleza 2, Tigres 1. En el cuadrangular A, Llaneros 1, transcurridas 3 jornadas, 5 puntos. Real Cartagena 4, Leones 3, Boyacá Chico 2. Grupo B, nos alegra. Profe Quintavani, Quindío 7 puntos. Bogotá 6, Fortaleza 4, Tigres 0. Pregunta para nuestros panelistas. Ahora sí va en serio este proyecto deportivo del Deportes Quindío. Ahora sí el señor Hernando Ángel va a querer que este equipo ascienda. Porque va muy bien. Los números son incontrovertibles, Simón. Sí, es que en la tabla regular, Roosevelt, el Quindío, quedó tercero por detrás de Llaneros y de Fortaleza. Y aquí en este cuadrangular está siendo muy claro. Ha hecho cuatro goles, le han hecho dos. Tiene una diferencia de dos, siete puntos en tres partidos jugados. Entonces yo creo que es una buena campaña. Ahora, algo interesante que también hizo Hernando Ángel fue darle continuidad a Oscar Héctor Quintavani y a su cuerpo técnico con el profe Eina Angulo y Gustavo Mazuera a pesar del descenso. Porque en la campaña que estuvieron en la primera división, la campaña no fue mala. Había un equipo recién ascendido. Que les tocó ese invento de la gente mayor de descender en seis meses. Entonces, bueno, pues eso ya no es culpa de Oscar Héctor Quintavani. Me parece bien lo que hizo la decisión que tomó Hernando Ángel en dejar la continuidad a Oscar Héctor Quintavani. Y eso le ayudó mucho a este proceso porque le desmantelaban al equipo, pero ya con una idea clara lo pudo acomodar rápidamente. No sé si Martín alcanzó a escuchar los datos de la fecha reciente, la terciera de los carangulares de la B y de la buena campaña del Quindío. Y creo que este proyecto va bien y ojalá termine con el ascenso del Quindío, Martín. Pues, hombre, tenemos que saludar ese triunfo, ese 2x1 del deporte Esquindío ayer en la ciudad de Armenia porque lo pone ahí, lo pone en camino de la primera división del fútbol colombiano. Bueno, todavía falta mucho, pero ganar este primer torneo sería fundamental para adquirir el derecho para que a fin de año pueda disputar, pueda jugar la gran final y pueda volver y pueda regresar a la primera división del fútbol colombiano. Y estoy de acuerdo con lo que dice Simón. Más allá de los hombres, más allá de las fichas que tiene Oscar Héctor Quintabani, es la idea, es la propuesta. Un equipo sólido, bien parado, organizadito y dispuesto para pelear y para ganar. Esperemos que sí y esté de regreso a la primera división del fútbol colombiano, como tiene que ser. Sí, pero Simón, aquí hay algo que usted también ha seguido, la ve y en el deporte Esquindío. ¿Ha habido freno de mano en pleno campeonato para decir no jueguen, no asciendan, no suban de categoría? ¿O es que la presión a lo último afecta a un equipo tan joven, consciente de que hay un viejo zorro en la raya como Oscar Héctor Quintabani? Usted dijo, Rubén, dos cosas que me parecen a mí muy interesantes, que es la presión y la juventud. El deporte Esquindío se caracteriza por tener equipos muy jóvenes, promedio de 23, 24 años. Y los fanáticos del deporte Esquindío, si bien en segunda división no van muchos, porque vimos que cuando el equipo ascendió, casi todos los partidos fueron llenos. En la segunda división van pocos, pero los pocos que van van a insultar, a criticar, a insultar a un jugador, al técnico. Y ese ambiente se va haciendo pesado, se va haciendo difícil, y esa presión suma, sobre todo en las instancias finales. Por eso muchas veces vemos que el Quindío, en la fase regular, van bien, siempre están dentro de los ocho. Y muchas veces, no tanto ahora, pero por ejemplo cuando estaba el América, cuando estaba el Pereira, cuando estaba el Bucaramanga, los cuadrangulares le costaban mucho, porque la gente cargaba mucho a estos jugadores jóvenes que no son tan experimentados como para aguantar la presión, y de pronto por ahí puede estar el tema. Yo no puedo ni decir ni que sí, ni que no, si de pronto las órdenes de arriba han sido que el Quindío se pare. Uno creería que no, porque por negocio siempre va a ser mejor tener el equipo en primera categoría. Pero pueden ser varios factores también. Pero la peor injusticia, Martín, es con la afición. Es que en el pasado reciente que estuvo en la A Deportes, Quindío, yo vi llenazos anti América, anti Nacional, anti Medellín, clásico contra el cuadro deportivo Pereira, contra Once Caldas. O sea, ¿qué le falta al Quindío? Porque afición hay, prensa hay, Martín. Eso, inversión, que don Hernando le invierta. Que don Hernando piense más en la gente, en el hincha, en la pasión del aficionado. El equipo puede ser de don Hernando, y es un negocio particular. Pero la pasión sigue siendo de los cuyabros, sigue siendo de la gente de Armenia, del departamento del Quindío. Que ama y suda y quiere y llora. En Armenia hay sudor y lágrimas por el Deportes Quindío. ¿Qué falta? Falta que invierta. Porque es que don Hernando, cuando el equipo ascendió, siguió pensando que el equipo estaba en la B. Entonces no contrató jugadores de primer nivel, jugadores para pelear, para luchar. Por lo menos para permanecer en la primera división del fútbol colombiano. Don Hernando, que es otro viejo zorro. Muchos dicen que no le interesa estar en la A. Yo creo que sí le interesa. Lo cierto es que tiene que invertir. A un equipo de la A lo tiene que reforzar con jugadores de la A. Y es una obligación que el equipo de Deportes Quindío hacienda la categoría. Terminemos este bloque con la sanción a llaneros. ¿Cómo les pareció? Un poco extemporánea, un poco el presidente Jaramillo queriendo quedar bien con todo el mundo. Paños de agua tibia, que cuatro fechitas. Al fin no pasó absolutamente nada. Llanero sigue ahí, buscando protagonismo en la B. Con Magdalena nada. Paños de agua tibia en Di Mayor. Simón, Martín. Yo, Rosberg, sí, ahí les pido disculpas porque no soy enterado. Bueno, sí, sí. Pero Martín se sabe lo que pasó. Para mí, para mí, Rosberg y Simón en televidentes me parece un ridículo. Acaba de hacer otro papelón la Comisión Disciplinaria o la Di Mayor a la Federación. Yo no sé. Porque es que sancionar a tres o cuatro muchachos que son los mandaleros, que son los que la investigación tenía que ser distinta. La investigación tenía que apuntar a quién había dado la orden. A un presidente, a un gerente, a un empresario. Pero sancionar a unos muchachos. Los muchachos que no tienen arte ni parte. Tienen que sancionar. La investigación tenía que ir a mirar, a ocultar quienes habían dado la orden para que ocurriera lo que ocurrió, que fue un escándalo mundial. Pero volvemos a hacer un papelón. Creo que es un ridículo de la directiva del fútbol colombiano, de Di Mayor, de la Federación, a quien corresponda. Porque sancionar a esos muchachos no tiene sentido. Tenía que sancionar o a un presidente, o a un gerente, o a un empresario, que seguramente fueron los que dieron la orden para que ocurriera este papelón que se dio en el fútbol colombiano. Sí, lo ponemos en contexto, Simón, de eso. A raíz de la final extraña, el torneo pasado, donde se quedaron parados todos los integrantes de llanero. Lo que dice Martín es cierto. Pagaron el pato los mensajeros, los estafetas, los correveidiles. Cuatro jugadores, cuatro muchachitos, que porque se quedaron parados. Y el resto del equipo que, al margen de que haya visto una noticia, Simón, me parece que compartimos la tesis de que es un paño de agua tibia, que poco o nada le ayudan al fair play del fútbol colombiano, ¿no? Por eso nos seguimos tanto. Sí, claro, Rupert, y acuérdese usted que esa noticia salió internacionalmente. Salió en un programa muy famoso aquí en España. Juan Pablo Varsky lo puso. Definitivamente, la noticia fue muy rimbombante para la sanción. ¿Qué pasa, Rupert? Que volvemos al mismo cuento de siempre. La de Mayor es un club de socios. Y si usted es socio mío, yo no voy a tratar de no perjudicarlo. Y quienes terminan pagando el plato roto, pues los que no tienen una relación directa conmigo. Que son, en este caso, los entrenadores o los jugadores. Entonces, así siempre va a ser muy complicado. Es el que se maneje como un club en el que todos somos amigos y no nos tocamos entre nosotros ver un cambio radical en la de Mayor en el fútbol colombiano. Va a ser difícil. Vamos a la última pausa. Ya volvemos acá en de Gira en Deportiendo TV con temas de palpitante actualidad. Don Martín Alonso de Nado desde la capital de la fe, que es Manizales del Alma. Y desde Bilbao, en el viejo continente, Don Simón Trujillo, el Internacional. Lo que soy nace en cada momento. La ambición por mis metas. Mis hijos, mi esposo. Cargo el peso de mi vida y aún puedo más. Soy invencible. Soy lucha. Soy lucha. Soy equipo colombiano. Bueno, estamos aquí con doña Luz Meri, una empresaria tradicional de la ciudad. Además tiene una bella rapidienda a quien le estamos actualizando, ni siquiera actualizando, poniendo un aviso que no tenía en nuestro programa, que ya cuenta con 263 avisos instalados, 264 con este, y que este año pretende instalar 150 avisos más para todos los empresarios que necesitan el apoyo de la Cámara de Comercio. Único requisito, estar registrado, y dos, haber renovado su registro oportunamente. ¿Cómo se siente, doña Luz Meri? Feliz, súper feliz. Feliz porque, o sea, no esperaba tenerlo tan pronto, el aviso, y que así con el aviso va a ser, mi negocio va a ser más conocido. Pues con doña Luz Meri, felicitarla por su aviso, pero sobre todo que siga echando para adelante. Así va a ser. Así va a ser. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal, y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Los tonos verdes de las montañas frente a tus ojos. El sonido del río. El cielo escondido entre la neblina. El canto de las aves al empezar el día. Vívelo en el Centro Recreacional del Bosque en Pensilvania. Activa tu conexión natural. Haz tu reserva en compa.co. Compa, contigo, con todo. Aplica en condiciones y restricciones. Con 169 inscritos entre barrios, conjuntos residenciales y veredas de la ciudad de Pereira, cerramos la etapa de inscripción en nuestro concurso Eco Barrios. Ahora continuamos con la segunda etapa, la cual consiste en sensibilización y capacitación de todos los participantes para posteriormente iniciar con la etapa de recolección y pesaje del material aprovechable que será entregado a los recicladores de oficio. Recuerden, los materiales que le pueden entregar a los recicladores de oficio son el plástico, cartón, papel, vidrio, tetrapak y metales, debidamente limpios y secos. Invitamos a todos los participantes para que reciclen en casa y le entreguen muchísimo más material a los recicladores de oficio. Bueno, estamos aquí con doña Luzmeri, una empresaria tradicional de la ciudad, además tiene una bella rapidienda, a quien le estamos actualizando, ni siquiera actualizando, poniendo un aviso que no tenía en nuestro programa, que ya cuenta con 263 avisos instalados, 264 con este, y que este año pretende instalar 150 avisos más para todos los empresarios que necesitan el apoyo de la Cámara de Comercio. Único requisito está registrado y dos, haber renovado su registro oportunamente. ¿Cómo se siente doña Luzmeri? Feliz, súper feliz, feliz porque, o sea, no esperaba tenerlo tan pronto, el aviso y que así con el aviso va a ser, mi negocio va a ser más conocido. Pues con doña Luzmeri, felicitarla por su aviso, pero sobre todo que siga echando para adelante. Así va a ser, así va a ser. Cada pista es una nueva oportunidad de mostrar lo que soy. Mi meta es certera, mi respiración, mi fuerza, mis sueños son los que me llevarán lejos. Soy un soñador. Soy lo que doy en cada pedalazo. Soy un ganador. Soy Equipo Colombia. Bueno, yo no sé si ya habremos socializado nuestros espacios de Deporteando, pero yo sí quiero referirme al tema de Alejandro Restrepo como nuevo técnico del Deportivo Pereira. Ayer hablaba con mi querido amigo Martín Alonso Henao, porque nosotros no somos periodistas ni del Once Caldas, ni del Pereira, ni del Quindío. Somos en contexto periodistas deportivos y estábamos viendo un compromiso bueno entre un equipo de Medellín y el Once Caldas categoría de sus 17 y hablábamos de lo saludable que es para el equipo cafetero la llegada de Alejandro Restrepo. Pero ya en la cámara de frente, como la ve Martín, me parece que en el caso me refiero que es un hombre que trabaja la base, que trabaja los canteranos y que le puede aportar y puede ser el preludio de un proyecto serio en Pereira, ¿no? Eso se llama golpe de astucia. Jugando Monopolio, jugando a Gacerrico, hay una carta que dice golpe de astucia. Y uno la pone en la mesa y todo el mundo queda quieto. Pues yo creo que el Deportivo Pereira dio un golpe de astucia, se movieron bien. No sé quién, si el gerente, el liquidador, yo no sé quién. Pero creo que se movieron muy bien porque Alejandro Restrepo es un técnico hecho, formado. Las nuevas camadas del Atlético Nacional son de Alejandro Restrepo y se hizo y se formó ahí en las divisiones inferiores, en la cantera de Nacional. Luego lo ascendieron y bueno, yo creo que a Alejandro Restrepo no le iba mal en Nacional. No era protagonista, no era líder, pero tenía unos aceptables números en el periodo. Lo que pasa es que allá en la élite, un equipo de tanta categoría, pues siempre tiene que ser protagonista y estar punteando. Pero creo que para el Pereira es muy importante, muy saludable además por eso. Porque es un hombre que le gusta, que sabe mirar la cantera y que no le da miedo poner los nuevos jugadores, las nuevas promociones. Ojalá eso lo pueda hacer en el cuadro Lizarro Lenche. A mí me parece, Rubén, yo creo que esta decisión y esta movida rápida fue el gerente Héctor Fabio Espina. ¿Por qué? Porque ellos, tanto el gerente como Alejandro Restrepo, coincidieron en uno de estos cursos dentro de la licencia pro de la Universidad de Antioquia, que son ligados con la federación. Ellos estuvieron trabajando dentro del mismo curso. Por eso creo yo que la vinculación es con Héctor Fabio. Y me parece también una decisión inteligente porque por los dos ámbitos, tanto por el ámbito económico como por el ámbito deportivo. Económicamente sabemos las circunstancias del Deportivo Pereira, que no tiene los barriles llenos, que no tiene un fondo privado como para inyectarle dinero. Y creo que Alejandro Restrepo, más allá de que dirigió un club importante, no es un técnico de los más gustosos de Colombia. Y creo que es un técnico con mucho potencial, con un posible desarrollo muy amplio, que demostró el Nacional que aprende diariamente, que absorbe muy bien los diferentes sucesos, y que más allá de que el Nacional no logró el objetivo, que dentro del juego me parece que entregó cosas interesantes. ¿Por qué creo yo que le puede ir de pronto mejor en el Pereira que en el Nacional? Porque son objetivos diferentes. En el Nacional, si usted no queda campeón, no sirve. Aquí, por ejemplo, si usted clasifica a los ocho, pues no es un negro, pero sí es un técnico que entra dentro de los históricos del Deportivo Pereira, como se vio con Alexis Márquez. Esa es una excelente explicación, Martín y Simón, porque, por ejemplo, Alexis Márquez en el Pereira logró un subtítulo de Copa Colombia y mantuvo la categoría. Para un equipo grande es una obviedad mantener la categoría y ser su campeón de Copa Colombia pues es un logro ahí mediano, pero para un equipo como el Pereira me parece que tiene mucho mérito. Ahora, Martín, que llegue Alfredo Arias al Independiente Santa Fe, que llegue el Deportivo Pereira, el señor Alejandro Estrepo, habla de que los equipos ya se están moviendo y conjugando el verbo mover, el Once Caldas desde mañana moverse, atraer algunos jugadores para puestos neurálgicos, porque es que las necesidades que pasaron de ser normales, a mí me parece, no sé, Simón y Matías, en el remate del programa, hacer un análisis al respecto y si hay tiempo, porque es que aquí hay gente que se molesta cuando compara uno al Once Caldas con otro equipo chico, pero resulta que en el puesto 16 está el Once Caldas en el tema del descenso, puesto 15 Deportivo Pereira, o sea, está mejor hoy Pereira que el Once Caldas, entonces, es Martín, Simón. Sí, Rosberg, Martín, si habla, tiene el micrófono cerrado. Bueno, bueno, no, no, le iba a decir a Simón y a los internautas, a los televidentes, que esto pasa rapidito, hay que dar la vuelta de página rápido, esto ya, el primer semestre quedó en el Once Caldas, tendrá que irse con sus propios fantasmas y con sus tristezas y con sus obviedades, se tendrá que ya poner en modo segundo semestre, porque esto en menos de un mes, en un mes está arrancando, está iniciando, entonces, ante ese fantasma que tiene el descenso del Once ahí de frente, pues lo tendrá que afrontar, y afrontar cómo, contratando, haciendo buenas contrataciones, y montando un buen equipo, montando un buen grupo para el segundo semestre, pero tiene que ser rápido, porque ya se movió Santa Fe, ya se movió Pereira, el Once Caldas tiene que empezar a generar opinión y a dar noticias, pero sobre todo, más que noticias, hacer las contrataciones y los contactos que se tienen que hacer. Sí, es que el Once, tiene la ventaja de que tiene el mismo entrenador, y va a seguir el mismo entrenador, entonces, es más fácil, estando así, ajustar las piezas, una o dos piezas que el entrenador sepa, aquí tengo que corregir esto, aquí tengo que corregir lo otro para poder que el equipo engrane rápidamente, ahora, no sé, ustedes que están ahí con la información, hablan de una posible salida de Juan David Pérez, que parece que la América se lo adquiere, no sé, yo tengo entendido que es un jugador importante dentro de la estructura de Diego Corredor, en caso de que ese jugador salga, tendrá que estar pensando desde ya, en un posible reemplazo, con unas mismas características y demás. El micrófono runda. Pero lo pongo en contexto de lo de Juan David Pérez, querido Simón, es que el contrato se le acabó, el préstamo con el América también, y el señor Guimaraes dice que lo tiene en su carpeta. El tema de Nicolás Giraldo es la misma posibilidad, es más, a un medio de Cali, Diego Corredor le comentó que estos jugadores, él los va a querer tener para el segundo semestre, pero que si se quieran en el América, no hay nada que hacer, entonces va a depender de ellos, y de Mauricio Romero, el presidente de la América, o el gerente, si lo prestan más, que no creo, aunque yo creo que Juan David Pérez Nicolás Giraldo va a terminar en el América. Felipe Vanguero se le acaba el contrato, y chao, mal rendimiento. Y Martín, es que también, lo que me permite decir que se vayan todos, que no queden y no solo, como es el estribillo de algunos hinchas, con una dosis de ignorancia, es que aquí hay jugadores con contrato que así hayan jugado más no los pueden echar, porque ¿quién va a pagar locamente la rescisión de un contrato de año y medio o de un año? Martín, en el micrófono Ah, le decía a Ruz del Quepena, que cambiar el tendido no es la solución, ya lo decía sin modo, ventaja para el once caldas es que mantenga el técnico, y no tienen que sacar ocho o diez jugadores, como está haciendo semestres tras semestres el once caldas, hay que, bueno, los que se van a la América, que vaya bien, los que terminan contrato, muchas gracias, pero hay que mantener una base, hay que mantener una base y contratar tres o cuatro jugadores de buen nivel, que lleguen a rodear lo que hay en el equipo, porque sin duda hay una buena base, hay una buena estructura, un equipo que ya lo conoce y lo sabe gestionar, el técnico Diego Corredor, pero no es de sacar once y traer once, es de sacar los que se tienen que ir, porque cumplieron o porque los pidió el equipo dueño de sus derechos, y contratar tres o cuatro jugadores y ya está, Ruz, bueno. Sí, eso definitivamente es difícil, le haría muchos retoques a la nómina, hay puntos neurálgicos para cambiar la nómina del once caldas, Simón. No, yo creo que de pronto un lateral izquierdo que se ajuste a las necesidades del entrenador, otro delantero, ojalá con un poquito más de gol, un jugador que piense un poquito más, y yo creo que ya está, el once caldas tiene una buena nómina, y de pronto un delantero, creo que de pronto Jorge Cardona hasta legerse como titular, podría ser importante. Sorprendido con la declaración de Simón y delanteros, que es que el equipo, Martín, su principal falencia fue la falta de definición, porque llegaba, generaba aproximaciones, pero no definía. Así es, así es, un equipo sin definición, un equipo sin gol, y sin creación, y sin creación, porque no es igual, no es igual un pase al vacío de Marlon Piedradita, que por ejemplo de Mayer Candelo, por decir un nombre, como dice don Raúl Quijano, hay que tener un volante que haga el pase distinto, que tenga una sensibilidad distinta, ese no lo tiene el once caldas, hay que buscarlo, el técnico dice que no le gusta jugar con volante de creación, pues es una teoría muy discutible, es una teoría que merece una polémica y un replanteamiento, porque a mí me parece válido, muy válido lo que dice don Raúl Quijano, es que los volantes de creación tienen una sensibilidad distinta, tiran la pelota distinta, la ponen manchita, la ponen bien, para poner mano a mano a los delanteros, y al once caldas le hace falta eso, un volante de esas características, y uno o dos delanteros, no, delanteros no, goleadores, hay una gran diferencia entre el ser delantero y ser goleador, delantero es el que va y se para allá en los centrales, y el otro, el goleador es el que hace 10 o 12 goles por semestre o por temporada. Mañana hablaremos del partido de la liga femenina, el compromiso de vuelta del Deportivo Pereira, tendremos más novedades porque el 1 de junio, el 1 de junio, no el 1 de junio como por ahí cerradamente dicen, comienza Alejandro Restrepo su pretemporada con el cuadro Metecaña, también hablaremos de la categoría primera C, porque aquí hay una autoridad en el tema que es Martín Alonso Venado, de Tarantela Deportiva, y por supuesto de otros temas más. Un abrazo, Matías, Simón, un abrazo Martín. Hasta luego, esté muy bien. Muy bien, Simón, y que disfrute el nuevo San Mamés, que es lindísimo, hermoso. Buena tarde, muchas gracias, chao. Muchas gracias a todos, que se disfrute la paella, que por supuesto le consignamos ya sus respectivos, seguro que a Simón Trujillo, pero no se nos vaya a volver demasiado gordito, porque por ahí el tema comienza a complicarse. Los queremos mucho, feliz tarde, chao. Gracias. 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 Gracias.